En torno a 800 senderistas llenaban este domingo la plaza de Mieza para participar en la 26ª edición de la ruta de senderismo a Ribes del Duero, jornada en la que el tiempo acompañó. Es más, fue un día del todo primaveral, casi de verano, con temperaturas incluso que llegaron a rondar los 18 grados en las Ribes, lo que propició un nuevo éxito de público en esta tradicional ruta senderista que organiza el Ayuntamiento de Mieza. Y así, con el sol en todo lo alto, con cuatro autobuses procedentes de Salamanca, los senderistas comenzaron a llegar a la plaza Miezuca, donde tras mostrar su justificante descripción, recibían una botella térmica como obsequio conmemorativo de esta nueva edición, una jornada que arrancaba de la mejor manera. Los senderistas comenzaban su andadura camino dirección al castillo, saliendo del casco urbano por una de las colagas del pueblo que sólo permitía el paso uno a uno de los senderistas. Fue a partir de la salida del pueblo cuando se realizaron los grupos de algo más de 100 personas, cada uno y comandados por un guía. El recorrido hizo mella en algunos de los senderistas tras superar algunos de los repechos, aunque también había bajadas tanto o más complicadas que los ascensos, por lo que abandonaron la ruta en automóviles y la ambulancia de la organización. Finalmente, tres horas y media después, tiempo previsto por la organización, llegaba el primer grupo al merendero del colagón del tío Paco, donde les aguardaba una suculenta comida a base de asados de carne para reponer fuerzas tras los diez kilómetros recorridos de dificultad media y algún tramo de dificultad alta. Además de la comida, los senderistas pudieron admirar en este punto las extraordinarias vistas que ofrecen varios de sus miradores, entre ellos el de la code, así como las primeras flores de los cerezos en las arribes. Tras la comida, sobre las cinco de la tarde, estaba prevista la actuación del grupo de folclore Arraigo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!